En el caso de Avanza País, el partido aseguró que pagó 465 mil por curso de capacitaciones a su militancia a una empresa denominada Global Perú Comunicaciones SAC, ubicada en un local donde sacan fotocopias. ¡Chiquillos! ¡Atención! Soy el congresista Diego Panzán del partido Retrocede País y vengo a decirles que ya probé y ya probé todo el menú alternativo y el menú variado. ¿Pero qué nivel? ¿Menú alternativo? O sea, por culpa del pueblo nos quitan el buffet, por favor. Y nos dan menú variado, como si fuéramos obreros, gente del pueblo. ¿Qué quiere? ¿Que me intoxique? ¿Que me enronche? ¿Mi carita de pollito? ¿El Little Chicken? ¿Piu, piu, piu, piu? ¿El Little Chicken eres o te haces? Así soy. ¡No! ¡Soy, soy, soy pollito! ¡Ah, ya! ¿Qué puede comer? ¿No te das cuenta que solo hemos cambiado el nombre que siga siendo el buffet de siempre, nada más? Pero con otro nombre, para que la gentuza del pueblo no me estén atacando. ¡Adriana es lo máximo! ¡No me había dado cuenta! ¡Eres un genio, no hay nadie que hacer que tú eres la fia! ¡Ay, claro! ¡Pues tú, un gusta! ¡Que te falta calle, loco! ¡Ah! ¡Veo que sanazo estás! ¡Ay, Adriana! Como le decía, hermano, chongresista, ya probé y probé todo lo que tragaremos y está de primera. Y todo fino, caro, sabroso, y con la plata del pueblo que es lo más rico. ¡Sabroso, con la plata del pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, puerto de hambre! Tranquilo, por favor. Sí, Diego, escúchame. Sí, Diego, ya, pero escúchame, yo no como cualquier cosa. ¡Ojo, ah! ¡A mí no me den pejerrer! ¡Ay, ay, amigo! Yo solo como corvina, paga, os, almón, el jurelo. Y la otra pescada, ¿cómo se llama? La caballo. La caballo. La caballo. La caballo. ¡Es un plebeio, mi Dios! ¡Ay, Dios! Nada de cosas baratas. Además, no es nuestra plata, es la plata del pueblo. ¡Eres, realmente! De los impuestos de estos tarados. Estos imbéciles que nos están viendo, ¿ah? Tú, que estás sentado ahí. Así que gasten, mamá. La plata para gastarla, claro. ¡Muchachos! ¡Lú! ¡Muchachos, escúchenme! ¡Hay un rochezazo, una paltaza con todo lo del partido Retro C de País! ¡Dios mío! ¡Ay, habla, huevo! ¡Ay, no me digas que comeremos menudo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no sean malos! ¡Prefiero que cierren el chongreso! ¡Que cierren el congreso, pero no nos quiten el bufé! ¡Ay, no digas que nosotros vamos a tener que pagar el bufé, que se paga con plata del Estado! ¡Ay, esto es una injusticia! ¡Obviamente! ¡Ay, me muere un puerto! ¡Ay, me muere un puerto! ¡Ay, me muere un puerto! ¡Llegué a mí! ¡Tranquilo! ¡Yo ya probé menú! ¡Ay, calla, te digo! ¡No te das cuenta que tú lo ves tragar y tragar! ¡Mira! ¡Tú todo le pareces un chisito! ¡Ya ni cuello tiene ni cintura! ¡Mira, no te soporto! ¡Mira, parece Bob Esponja todo cuadrado! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? ¡No te soporto, figurete! ¡En todo quieres estar! ¡En todo quieres hablar! ¡En todos los noticieros sales! ¡Ya me tienes alta! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué antipático es! ¡Me cae! ¡Pero no! ¡Ya, ya, ya, muchachos! ¡Cálmense, cálmense, cálmense! ¡Oh, no me lo desinfle! ¡Pero, por favor! ¡Escúchame, cálmense! ¡Que esto está peor todavía! ¡Han descubierto que retrocede país! ¡Nuestro partido supuestamente ha gastado casi medio millón de soles! ¡Uy! ¡Loro! ¡Así que la cosa está fregada! ¡Todo es una fachata! ¿En qué dicen? ¡Es más falso, más falso que los sanos! ¡Una empresa de fachada! ¡Medio millón de soles de la OMP! ¡La plata que nos daba la OMP! ¡Para retroceder el país! ¡Ay, no! O sea que descubrieron que el supuesto centro de capacitación política es solo una fotocopiadora! ¡Ay, no, no! Normal. ¿Cuál es el problema? Yo pensaba que nos iba a magistrar el bufé. ¡Claro! ¡Es normal! ¡Sí, cierto! Mentimos y ya solucionado. Hacerse la víctima es que este país resulta. ¡Si no, mira a Castillo! ¡Viva a Pedro Castillo! ¡Se levantó todo el país con su bando! ¡Eso es un video que si no sé de qué conchulo! ¡Mano, mano! ¡Escúchame! ¡Ya saltó la liebre! ¡Así que hay que pensar qué vamos a hacer! ¡Toda la prensa está detrás de Retrocede el país! ¡Chiquillos! ¡Una pregunta! ¡Déjame de comer! ¡Déjame de comer! ¡Déjame de tragar, hoy! ¡Está pa... ¡Déjame de comer! ¡Ya, callada! ¡Come demasiado! ¡Oye, se atona! ¡Se atona! ¡Se atona! ¡Se atona! ¡Se atona! ¡Una pregunta! ¿Seguiremos comiendo gratis? ¿Verdad? ¿O tengo que llevar mi tape de agua? ¡Ay! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me tienes harta! ¡Diego Panzón! O sea, ¿se dieron cuenta que la plata era de la OMP, de financiamiento del partido político? ¡Claro! ¡Eso es mentira! ¡Eso lo hacen los de la izquierda! ¡No, no, no! ¡Eso nos quedan mal! ¡Sobre todo a ti! ¡Chiquillos y a mí! ¡Que somos chongrecistas del futuro! ¡Teníamos mucho futuro! ¡Ya nos estábamos proyectando! ¡Para presidente o presidenta! ¡Y mira lo que nos han hecho! ¡Qué malos del video! ¡No, no, no! ¡No, Adriana! ¡Tienes que sufrir más! ¡Ah! ¡Eso nos convence! ¡Mira, aprende! Ok, te veo ¡Mentira! ¡Es mentira! ¿Quieren manchar nuestra honra, nuestra imagen? ¿No se dan cuenta que en esa escuela capacitábamos a los líderes políticos? ¡Claro que sí! ¡A todos! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! Yo cuando salí de prisión, me capacitaron... ¿Pero te siento sincero? Pero yo cuando salí de prisión, me capacitaron ahí. Y ahora en el chongreso rojo finamente. Ya nadie está arranchando carteras en la calle, en el celular. Eso es una cáncer. ¿Tú sabes qué es correr toda la marina por un celular? ¡No! ¡No, mamá! Tengo que ir a calibrarlo, tengo que ir a desbloquear. ¡No, es un chabón, no! Ahora en el chongreso rojo tranquilo, sentadito, miles y miles y miles. Ya aprendí, ya aprendí cómo sobrevalorar las alfombras para el congreso. Aparte, los pasajes por avión, las cartitas neideñas, ¡Uy! Una cosa impresionante. ¡Ay, ya! Solo le falta hacer Tik Tok. ¡Ay, no, no, no! Hasta que me cagamos, ¿sabes qué tal el manejo escénico? ¡Lo máximo! ¡Por favor, calma! ¡Cómelo, cómelo, 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 güey! ¡Pon, ya! ¡Todo lo come! Así desesperándonos no vamos a lograr nada. ¡Claro! Quiero saber si siempre existirá desayuno, almuerzo, y un planche, y cena. Es lo más importante que pensar. En casi medio millón que se lo ha pelado, retrocede país. Total, al final es una plata que nos regalaron por ley. ¿Por ley? Esa ley que hizo el lagarto. ¿El lagarto? Por referéndum. ¿Se acuerdan? Claro, referéndum. Gracias, lagarto. Tú eres mi maestro, eres mi sensei. ¡Claro! ¡Párate, gordo! Ahora saldrán los tarados a decir que ya no se dé plata a los partidos políticos, que esa plata debe salir para hacer hospitales, o para los niños pobres, o para los colegios, que los baños de las escuelas, para la medicina. ¡Ay, pero qué intenso! Esa plata es para los partidos. Sí, 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 eso es cierto. Eso es cierto. Esa plata ya la regalaron, y lo que se regala ya no se quita, porque contigo el diablo se desquita, te estoy diciendo, ¿ah? Ahora seguro van a decir que el pollo cuesta 12 soles por culpa de nosotros. ¡Oh, qué culpa tenemos nosotros! ¿Lo vas a engordar, ojo? ¡Claro! ¡No, es más! ¡No, suéntenos que no suéntenos, por favor! ¿Qué daño le hemos hecho a nosotros al pueblo? ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Ay, cariño! ¿Sabes qué? Estoy harta de esa gente. O sea, debería ser mejor que formemos otro país. ¡Otro país! Claro, con la gentita, ¿sí? Porque ellos se quejan de todo, hasta de las alfombras que comprábamos. Yo solamente piso alfombras persas de 90 centímetros importadas de Turquía. ¡Ay, Dios mío! Por mí eso es un tapizón. O sea, aparte que nos quieren matar de hambre dejándonos sin alimentación, ahora quieren meterse, por favor, en los gastos que hacemos con la plata que el gobierno nos regaló. Entonces, ¿para qué regalas? ¡Miserables! Pero bueno, ¿cómo sabemos que no va a pasar nada y los chongrecitas nos quedaremos? Sigamos disfrutando la vida con la plata de todos los peruanos. Y lo más importante, tragando rico, que para eso llega el chongreso. ¡Ay, Dios mío! A ti, querido, resulta más barato vestirte que harta de tragar. Pero disfrutemos que para eso ¡estamos aquí! ¡Pieja de comer! Y no se quejen que la culpa la tienen ustedes por elegirnos. Ahora, ajo y agua. A joderse y aguantarse. ¡Que siga la fiesta! ¡Ay, Dios mío!